Hay polémica por supuesto, hoy se debía realizar el primer aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires hubo un amparo que suspendió esta operación, allí en el hospital Ramos Mejía está Silvia Fernández, allí vamos Gracias Amparo que ya fue apelado por la misma mujer de 32 años que hace instantes fue trasladada a una sala de acceso restringido habida cuenta de lo que ocurrió esta mañana cuando abogados de la agrupación Profamilia se acercaron personalmente a la maternidad del Ramos Mejía y le dijeron que se suspendía el aborto por decisión judicial a propósito, esta mujer de 32 años fue secuestrada en el mes de julio pasado, trasladada al sur del país allí por una red de trata, fue justamente sometida en un prostíbulo, violada, quedó embarazada cuando llegó a la ciudad de Buenos Aires y se acercó a este hospital Ramos Mejía planteó la necesidad justamente de que se le practicara un aborto y luego de los análisis correspondientes consiguió que se le practicara hoy y lo cierto es que está suspendido, como bien señalaban ustedes, a raíz de esta medida judicial pero durante el día de hoy hablamos con Mabel Bianco, ella es presidenta de la Fundación FEIN la Fundación de Estudios sobre la Mujer y esto decía sobre lo ocurrido Bueno, creo que esto es el resultado de, primero, una conducta totalmente antiética del jefe de gobierno cuando el otro día, hace ya han pasado 5 días casi, hace un preanuncio de algo en el cual pone, rompe la confidencialidad de la persona, de la mujer que va a recibir este trato y de los médicos esto es lo primero, en estos casos se debe el respeto y la confidencialidad por lo que se trata entonces esa es la primera cosa segundo, que permite entonces esta demostración que hubo hoy de gente ahí en la calle estigmatizando a la mujer, a la familia y a los profesionales y encima este señor que se presenta y hace un pedido de un amparo que una jueza, que no sabemos quién es, por lo menos yo no sé quién es hace lugar a algo que es totalmente improcedente porque además aquí estamos, si es un derecho que la corte señala que es para todas las mujeres violadas, estamos en caso de una mujer que fue víctima de la trata, mucho menos cabía dar este amparo entonces me parece que se ha juntado una serie de errores y de problemas de gente que está buscando impedir y eliminar un derecho de las orejas se maquillan de la corte señala que es el que la corte señala que sí, que es una pequeña Gracias.